hola amigos como estan el día de portando me cansan yo me llamo Regina estamos aqui en un nuevo video y ustedes espero que esten super pero 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 super genialisimo estamos en un nuevo video del canal de mis videos de youtube porque estoy en youtube en serio estoy grabando en youtube ok entonces si pues si bueno aunque esas son mis botas aquí está mi amigo hola 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 hol